Listo. También les había dicho, si se acuerdan, entonces ya quedó, voy a poner el calendario aquí. Si se acuerdan, entonces la tarea quedó para el 30 de mayo. Si es el domingo, domingo 30 de mayo. Se supone que el 29 de mayo teníamos programado que es el último día de clases. ¿Vale? Se supone que vamos a regresar ya el 5 de junio, el 5 y el 12 vamos a regresar. Ya en esas fechas, ya nosotros vamos a ver cómo van sus calificaciones y su promedio. También ya les había dicho que el examen es el 29 de mayo, aquí en línea, ¿vale? El examen del segundo parcial. Ya antes de eso, pues vamos a contestar igual el cuestionario y ya les voy a mandar los exámenes también. ¿Sale? Entonces ya les había dicho que por ahí del 9 de mayo ya vamos a estar con los cuestionarios. Vamos a estar contestando esa parte. Porque el día, el sábado 30, que es el último día de clases, vamos a tener la evaluación parcial, igual en línea. ¿Sale? A esta hora. Y ya nada más regresaríamos el 6 y el 13 de junio para concluir con el semestre. Pues yo quiero que ustedes tengan mucho ánimo, échenme ganas porque ya están por terminar su licenciatura. O sea, podrían decir, no vengo, no asisto o no hago nada, pero es que no inventen, ya van a salir. Si estuvieran en primero o en segundo, pues bajo el ritmo, no le he hecho ganas, pero ya ustedes prácticamente están por graduarse. Entonces den un estirón, un último estironcito a la carrera. Y como les decía a sus compañeros que se fueron ahorita, realmente ese documento que nos van a dar, ese título y esa cédula, lo ocupamos, sí, lo ocupamos para tener un mejor empleo, para reforzar nuestro trabajo, para otras oportunidades, para obtener más ingresos, para muchas cosas lo ocupamos. Entonces ustedes pueden decir, ay, pues, es que está pesado, es que no puedo, es que no me gusta, no, es que esa mentalidad, bórrenla. Ustedes piensen en que lo ocupan esto para su título y su cédula y obtener mayores beneficios, más trabajo, más, este, o tan solo que no me corran porque pues ya tengo una carrera o tengo otra o ya tengo otras habilidades, ¿no? Entonces ustedes piensen en el documento, y yo les decía a sus compañeros que se fueron ahorita, yo cuando me metía a estudiar una maestría, este, yo tomaba mis clases y yo decía, pues es que esto ya lo sé, aquello ya lo sé, esto está bien fácil. Y decía, pues más del 50%, este, yo ya lo sé, sí, pero yo no tengo un documento que me avale que yo ya lo sé, y precisamente el culminar esos estudios y me entreguen mi papel, ahora sí voy a tener la forma de demostrar con un papel que yo ya sé eso. Entonces, ese es como una prueba de los conocimientos que yo ya puedo tener o pude haber adquirido en un momento determinado en mi trabajo, en alguna actividad. Entonces, yo ocupo ese papel para mostrarlo a otros terceros y demostrar que yo sé. Y también, si quieren, lo ocupo para pegarlo en la pared y que los demás vean, pero lo ocupo, lo utilizo. Y qué más ustedes que ya están a muy poco tiempo de obtener ese papel, ese documento, ya cursaron bastantes años y pues lo único que nos corresponde es echarle ganas y ese objetivo, esa mentalidad nos va a tener enfocados y no vamos a estar pensando en tantas cosas que hay en las redes sociales que no nos sirven de nada. La verdad, pues las noticias solo para los que trabajan en el medio, pero nosotros ocupamos noticias jurídicas, información jurídica y concentrarnos en eso. Ya ustedes están por regresar, ya no les falta tanto tiempo y pues a mí me da mucho gusto eso y yo me pongo a pensar el día que les entreguen sus papeles. Y les va a servir, pues para cuando tengan rato libre, litigar y sacar otra lana extra de lo que ya están ganando ahorita. Afortunadamente nuestra labor nos permite compaginarla con otras carreras, otras profesiones. Pues véanlo yo, por ejemplo, la compagino con la docencia y así con otras actividades se puede ir compaginando. Sí, entonces, pues es una carrera muy bonita, muy noble y que nos abre otro panorama de actividades y de funciones que nosotros podemos desarrollar en nuestra profesión. Este, hasta para platicar con alguien y para que no nos vean la cara, ¿no? También nos sirve, o sea, para muchas cosas. Entonces, atrevernos a volar, Lick. Sí, sí, también, o sea, nos sirve para muchas cosas y a mí me da gusto por ustedes porque pues ya están por terminar y yo sí me pongo a pensar, por ejemplo, en otros jóvenes, otros compañeros que van, pues en primero o en segundo, imagínense para ellos si ha de ser muy pesado, este, tratar de seguir adelante, ¿no? Porque pues van iniciando y la incertidumbre, pero pues ustedes ya están más para allá que para atrás, ¿no? Entonces, ya sería ilógico que lo dejaran, ¿no? Están a cualquier cosa de concluir y ya están con materias muy bonitas, muy interesantes en el ámbito jurídico. Entonces, pues ni para qué desanimarse, ¿eh? Échenle ganas y sigan así. De hecho, pues para terminar nuestra clase, si ustedes se fijan, pues todavía resta en mayo y pues en mayo nosotros vamos a ir a seguir avanzando con nuestros temas. Y pues si toda la gente se cuida, pues regresamos en junio y vamos a estar aquí ya compartiendo físicamente. Y pues hay varios proyectos, ¿no? O sea, hay varias opciones, este, igual regresa la mitad y la otra mitad o cosas por el estilo. Va a venir un cambio en nuestras vidas muy drástico. Lo cierto es que, que pues ya no va a ser lo mismo y yo creo que con muchas de estas actividades virtuales nos vamos a quedar. Yo pienso que muchos de ustedes van a decir, este, maestro, pues yo ya quiero igual como estábamos antes para no ir a la escuela. Y pues les vamos a ofrecer esa opción, o sea, y es lo bueno que está trayendo todo esto, ¿no? Entonces, si en un futuro alguien me dice, maestro, pues yo, sí, la verdad, yo vivo en tal lugar o la inseguridad o lo que sea, yo quiero seguir así. Sí, créanme que nosotros les vamos a ofrecer esa opción y va a ser algo muy bonito también porque van a ahorrar, van a evitar tiempo, van a estar en la comodidad de su casa. Y como ustedes, pues ahora sí que son nuestros clientes y nos vamos a basar en lo que ustedes demanden y no duden que en un futuro ya ustedes, el jefe de grupo le diga al coordinador, ¿saben qué? Pues yo ya quiero así y pues nos vamos a tener que acoplar y va a ser bueno. En mi punto de vista esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno porque de alguna manera, aparte de evitar la enfermedad, que es bueno también evitar la enfermedad, pues evitamos en salir a la calle, en gastar, en trasladarnos, en gastar la gasolina, en que nos roben el carro. No, o sea, yo pienso que es algo positivo y aquí en la universidad pues estamos trabajando para eso, ya estamos viendo para instalar cámaras en los salones también y estamos trabajando en ofrecerles ahora ya este servicio que yo sé que muchos de ustedes ya lo van a querer, ¿a poco no? Ya muchos de ustedes van a querer, ¿no? La mitad venga aquí y la mitad está en línea, o al revés, la mitad, más de la mitad en línea y poquitos nada más aquí, pues va a ser una opción muy interesante que vamos a estar manejando aquí en la universidad del Centro del Bajío. Pues desafortunadamente pues ya no les voy a dar clases, esta es la única clase que les voy a dar, pero de todo modo yo sigo quedando a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca y pues ahí está mi canal de YouTube, pues ahí pueden ver otros contenidos, otro material y pues poderlos apoyar en que ustedes sean excelentes abogadas y abogados. Pero bueno, pues vamos a continuar con nuestra temática, ya les comparto la pantalla, estuvimos viendo las cuestiones generales del proceso, ya les dije muchas cosas, vimos la representación, vimos también por ahí algunas, bueno, estuvimos viendo las cuestiones generales del proceso, vimos la representación, ya les comenté que no ocupamos título y cédula, pero es un documento que tenemos que conseguir de cualquier manera, como asesores en materia fiscal, de cualquier manera, a pesar de que el tribunal no nos pida un título y una cédula, pues hay que buscarlo, ¿no? O sea, hay que tratar de conseguirlo y lograr pues y tener ese título y esa cédula. Ya vimos que la ventaja de tener título y cédula es que la voy a poder registrar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, voy a registrar mi cédula, me van a dar un numerito y ese numerito lo voy a colocar en mis escritos de demanda. Entonces, si de alguna manera sí es importante, ¿cuál es el beneficio? Pues aquí viene la diapositiva, si sí soy licenciado en Derecho, si sí me registré en el Tribunal voy a poder hacer promociones, rendir pruebas, presentar legatos y interponer recursos, ¿sí? Si no lo tengo, bueno, sí, puedo también elaborarlo, pero sería nombre del contribuyente. En otras materias, ya les comenté, no se puede. En penal se requiere título y cédula, en laboral también, en mercantil, hay en otras materias que forzosamente debo tener ese documento, ¿sí? En materia fiscal hay condenación de costas. ¿Qué es la condenación de costas? Es cuando la parte que pierde un juicio tiene que reembolsar los gastos que realizó la parte triunfadora. Eso es la condenación de costas. En materia fiscal no hay algo, hay algo parecido, no hay algo exactamente igual. Bueno, entonces, en materia fiscal, cuando los particulares hacemos demandas en contra de resoluciones notoriamente tendientes a retrasar algo, ¿sí? Es decir, que nada más presentamos la demanda por ganar tiempo, las autoridades demandadas nos van a exigir que el tribunal nos condene a las costas. Entonces, ustedes deben tener, por seguridad, que no deben presentar jamás una demanda para retrasar lo inevitable. Eso es fundamental en cualquier tipo de proceso. Si ustedes retrasan lo inevitable y se da cuenta su contraparte o el juzgador, los van a condenar, los pueden incluso hasta multar. Entonces, no hay que retrasar lo inevitable. ¿Qué es eso? Bueno, pues promover cuestiones con fines totalmente dilatorios. ¿Vale? Y cuando se dicte la sentencia, el magistrado instructor va a decir, no te hagas, tú presentaste la demanda nada más para evitar o retrasar el tiempo, entonces te voy a sancionar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues si la parte demandante sea beneficiada económicamente, se le va a condenar. ¿Sale? Siempre que haya hecho su demanda de tal manera que sea notoriamente improcedente o infundado sus argumentos. Esto, ¿quién lo determina? Lo determina el juzgador. ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. ¿Qué es lo notoriamente improcedente o infundado? Bueno, pues decir o redactar cuestiones ilógicas en nuestras demandas, incongruentes, faltas de razón, de fundamento, de sustento, de prueba. Si eso nos va a llevar a tener una demanda totalmente dilatoria y nos van a condenar a pagar una indemnización. ¿Sale? ¿Cuándo no va a haber esta situación? Bueno, pues cuando el crédito fiscal se actualice. Ejemplo, a mí una autoridad me fica un crédito fiscal de 5 mil pesos. Yo presento mi demanda. Esos 5 mil pesos, cuando se termine el juicio después de dos años, ya no van a ser 5 mil pesos. Es probable que sean 10 mil. Entonces, en ese caso, normalmente, pues lógico que no va a ser una demanda dilatoria, porque esa dilación me perjudicó, ya que en lugar de deber 5 mil, debo 10 mil. Entonces, de nada me sirvió presentar esa demanda. Es así que en materia fiscal, todas las demandas sobre crédito en materia tributaria no van a caer en el supuesto de dilación, porque todos los créditos fiscales se actualizan. Es decir, lo que debo ahorita, cuando termine mi juicio, va a ser casi el doble. Entonces, en materia tributaria, afortunadamente, no aplica eso. Pero acuérdense que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no solo conoce de demandas sobre créditos fiscales, conoce sobre muchas otras materias. Y es el caso que se las quiero compartir en este acto. Bueno, entonces, ¿sobre qué más conoce? Conoce sobre o en contra de actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general que no sean reglamentos. Entonces, también el Tribunal conoce de demandas en contra de cualquier acto de la Administración Pública Federal, no solo créditos fiscales. También conoce sobre decretos. ¿Qué es un decreto? Bueno, pues es una instrucción del Ejecutivo o bien es una instrucción del Legislativo. Entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí un decreto. El decreto más importante que acaba de publicar nuestro... O los decretos más interesantes, el último fue el de lo de la pandemia. Entonces, me voy al Diario Oficial de la Federación y ahí va a estar un decreto muy interesante. ¿Sí? Este, déjenme ver, se publicó el día de ayer, gracias. No, entonces fue el 23. Aquí está. Este es un decreto, se publica en el Diario Oficial. Entonces, lo voy a abrir. ¿Vale? Aquí dice decreto por el cual se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias de entidades de la Administración Pública Federal. ¿Sí? Ahí está. Este es un decreto. ¿Quién lo emite? El presidente de la República, aquí dice, ¿sale? Aquí dice que es decreto y acá abajo dice que lo emite el presidente. Entonces, si a mí esto me afectara, estamos de acuerdo en que forma parte de la Administración Pública Federal. Entonces, como lo dice acá, yo pudiera impugnar este decreto. ¿Sí? Sin ningún problema. No es un reglamento. Los reglamentos no se pueden impugnar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues los reglamentos, por su naturaleza, ¿sí? Son impugnables solo vía amparo indirecto. Pero los decretos o cualquier acto administrativo, cualquier acuerdo del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de cualquier autoridad, sí, pueden ser impugnadas por medio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siempre y cuando me afecten a mí como particular. ¿Sale? Y los reglamentos no. ¿Sale? Aquí me habla de dos tipos. Me habla de los autos y de los, no lo dicen, pero también los heteros. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues vamos a regresarnos al decreto. Imagínense ustedes, este decreto salió el 23 de abril de 2020. Me puede afectar inmediatamente cuando se publica y entre en vigor. ¿Dónde me doy cuenta de cuando entre en vigor? Acá hasta abajo dicen los transitorios. Aquí dicen, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Perfecto. Entonces, ¿cuándo es el día siguiente? Salió el 23. Entonces, entre en vigor el día 24 de abril. ¿Sí? El día viernes 24 de abril. Entonces, cuando por su zona de entrada en vigor me causa un perjuicio, va a ser un decreto, ¿sí? De carácter autoaplicativo. ¿Sí? Es decir, entró en vigor y ya me afecta. Si no me afecta de entrada, se llama heteroaplicativo. Y me va a interesar hasta que me lo aplique. ¿Sí? Entonces, ya se publicó. A lo mejor ustedes ni sabían que se había publicado. ¿Sí? Este, pues quiere decir que no me afecta. Entonces, yo voy a poder presentar mi demanda, no en ese momento, sino hasta que por primera vez me aplique en ese decreto. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre auto y hetero. Nosotros esto normalmente lo usamos en la ley de amparo o en los juicios de amparo. En los juicios de amparo nosotros hablamos de leyes o reglamentos auto y heteroaplicativos, pero también se ocupan en materia administrativa. Cuando yo quiero impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa algún decreto, algún acto de carácter general, ¿sí? De alguna autoridad. Entonces, esa es la forma en que lo puedo impugnar. Los plazos para presentar estas demandas, estos procesos, en materia de amparo son normalmente, cuando la regla general de un amparo son 15 días. Sin embargo, cuando se trata de auto aplicativos, la demanda va a ser 30 días. En materia fiscal, son regla general 30 días para presentar una demanda, ya sean auto o heteroaplicativos, cualquiera de los dos. En donde cambia es en el juicio de amparo nada más. Cuando son auto aplicativos, es decir, con su sola entrada en vigor me causa el perjuicio, son 30 días, al igual que en el juicio contagioso. Pero cuando se trata de aquellos hasta su sola entrada en vigor, el plazo en amparo cambia a 15, y en el juicio contencioso se sigue conservando a 30 días. Esa es la diferencia un poquito, ¿sí? Respecto a ello. Yo que le recomiendo que si se trata de decretos, acuerdos, reglamentos, ¿sí? Que violen derechos fundamentales, de preferencia lo tenemos que hacer vía amparo indirecto, no por medio de este juicio contencioso, ¿vale? Siempre que violen derechos fundamentales, no agoten, ¿sí? Aunque sí lo puede conocer el tribunal, porque ellos también realizan el control difuso de la constitucionalidad. ¿Qué es el control difuso? Es cuando un tribunal que no es el constitucional conoce de violaciones a derechos humanos, eso es el difuso. Entonces, claro que el tribunal puede conocer de violaciones a derechos fundamentales, pero el órgano encargado, el esencial, el fundamental que lo realiza, es el poder judicial de la federación. Entonces, yo siempre que se trata de violaciones a derechos fundamentales, yo no ocupo este juicio contencioso, me voy al amparo indirecto, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las diferencias, esa es una información muy importante, muy trascendente, que nosotros debemos tomar en consideración sobre la procedencia. Entonces, si se fijan, en este primer caso, pues no se está hablando de que haya cantidades que se actualicen. Entonces, si yo presento una demanda notoriamente improcedente para ganar tiempo, pues ahí sí me van a condenar. ¿Sale? ¿Qué otras materias conoce? Resoluciones favorables. Yo pido un permiso, ¿sí? Este, me lo dan, ¿sale? Y se dan cuenta o se percatan que ese permiso que me dieron está afectando la ecología a la sociedad, está afectando algo, me lo van a revocar. Entonces, si una autoridad me revoca una autorización que ya me dio, una resolución favorable, yo voy a poder impugnar esa revocación. Bueno, aquí hablamos de que en materia jurídica existe un principio que se llama el de los derechos adquiridos. Ustedes pueden buscar jurisprudencia al respecto de ello, es importante. Los derechos adquiridos es cuando yo tengo un beneficio, ¿sí?, por ley o por permiso o por alguna circunstancia y nadie me lo puede revocar. Son los derechos adquiridos. Y para que me lo puedan revocar tiene que haber un procedimiento. En este caso, para que alguien me pueda, una autoridad me pueda revocar un permiso o una autorización que ya me dio, solamente lo puede hacer por medio de un llamado juicio de lesividad, que se tramita aquí mismo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese juicio de lesividad sirve para que una autoridad me revoque algo que ya me había concedido. Y la demandante sería la autoridad. En un asunto común, el demandante siempre va a ser el particular. Y solo por excepción en los juicios de lesividad, la autoridad va a ser la demandante. Siempre y cuando me pretenda revocar algo que ya me dio. Consideren, por favor, que una resolución favorable, cuando una autoridad me la quita sin un juicio de lesividad, sin una demanda, es un acto que me causa un perjuicio y la demanda la puede tramitar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En contra de qué más procede, todo lo que dicte, todos los actos que emita una autoridad fiscal federal, sus organismos fiscales autónomos, quiénes son autoridades fiscales federales, Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria, cuáles son organismos autónomos, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, Comisión Nacional del Agua, entre otros. Entonces, todo lo que dicten esos organismos que le acabo de mencionar, va a proceder la demanda del juicio contencioso. O bien, dice aquí, en el caso de que no esté bien clara la situación de la autoridad, bueno, pues cuando fije en una cantidad líquida, es decir, líquida no es que esté un recipiente y se vea que está líquido, no. No, líquida es una cantidad que me van a cobrar, ¿sí? Cantidad líquida, una cantidad sujeta a cobro. O bien, ¿sí? Que me den las bases para que yo saque la cantidad y la pague, ¿vale? Entonces, cantidad líquida, la que hace la autoridad y que está sujeta a un cobro. O bien, cuando me digan, ¿sabes qué? Calcula tú esta cantidad y la pagas, por favor, ¿sí? Entonces, cualquiera que diga una autoridad, o cuando se fije una cantidad específica, o me obliguen a fijar una cantidad específica, le voy a poder presentar la demanda del juicio contencioso. Bien, siguiente. El sistema fiscal actual tributario está hecho para que todos los contribuyentes siempre paguemos de más. Así está diseñado. Eso es inconstitucional, pero la Suprema Corte ya ha dicho que estamos locos, que eso sí es constitucional y que podemos pagar de más impuestos. El sistema fiscal está hecho para que yo cada mes haga pagos provisionales. Y a final del año, siempre, la mayoría de los contribuyentes, o muchos, tienen saldo a favor. ¿Por qué se genera saldo a favor? Pues, por el sistema fiscal que está diseñado para pagar mensualidades, y se van generando pagos extraordinarios. Y ya en la declaración anual, me doy cuenta de que paguen de más. Se supone que la autoridad debe realizar las devoluciones automáticas. No lo está haciendo. ¿Sale? O lo hacen ineficientemente. Entonces, yo tengo que tramitar una solicitud para que me regresen esas cantidades. Y en ocasiones la autoridad, pues muy lista, ¿verdad? No me quiere devolver ese dinero. Entonces, si no me quiere devolver ese dinero, yo puedo presentar un juicio contencioso. Ante la FED de Justicia Administrativa, para obligar a la autoridad a que me regresen esas cantidades que yo pagué en impuestos de manera indebida. Muchas personas están en esa situación y tienen que tramitar esa demanda. De otra manera, es un poquito complicado que regrese la autoridad lo que ya tiene. Imagínense, hay empresas que les tienen que regresar millones. Y si el gobierno no tiene o no quiere, uno se los va a devolver y podemos utilizar este juicio contencioso para lograr obtener la recuperación de sus saldos a favor. Siguiente, cualquier multa, multa dictada por una autoridad federal, administrativa federal, juicio contencioso. Multas federales, multa de tránsito federal, multa de la Profeco, multa de ecología federal, multa de cualquier autoridad en materia federal, también por este medio. Y dice la ley, bueno, pues si algo no cuadra aquí o no te cae en estos supuestos, pues cualquiera que te cause agravio fiscal distinto a lo anterior, ¿sale? También hay otras materias, aquí lo puse con rojo porque pues realmente ya no lo ocupamos mucho, pero también todo lo que tenga que ver con pensiones, materia pensionaria, también procede el juicio contencioso, pero pues si se fijan, nosotros nos enfocamos un poquito más a multas, a créditos, a gravios en materia fiscal, ¿sí? Casi en pensiones, ¿no? Pero sí hay muchos, hay abogados que le tienen pensiones y que tienen hasta mil clientes en materia pensionaria, pues agarran como clientes, toman como clientes a asociaciones de jubilados, que a veces tienen muchas personas jubiladas y pues imagínense, agarran esa asociación de jubilados y esos jubilados son mil, imagínense, toman mil demandas de a tres mil pesos, ya sabrán la cantidad de dinero que sacan en materia pensionaria, entonces también todos los litigios en materia de pensiones los podemos llevar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y las reglas que estamos viendo de esta materia, pues afortunadamente se utilizan para esas otras demandas que pudiéramos nosotros obtener. También conoce de otras materias como este, bueno, ya lo que noté de pensiones, esto es lo pensión, todo lo que está aquí es materia pensionaria, pero también conoce sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, si yo contrato con el gobierno, le vendo algo al gobierno y hay algún conflicto, también conoce el Tribunal sobre interpretación y cumplimiento de contratos celebrados entre la Administración Pública Federal y los particulares. ¿Sale? Hay muchos, la Administración Pública Federal celebra muchísimos contratos, toda esa información sobre contratos la encuentran ustedes en la página de Compranet, y si ustedes quieren venderle al gobierno, también, ahí se inscriben, se dan de alta, deben estar los de alta en Hacienda, desde luego, y ahí en Compranet hasta hay cursos, hay capacitaciones, ya que estoy registrado, aquí me inicio sesión y contraseña, y aquí en Compranet yo llevo a cabo todos, esta página, este portal me sirve para inscribirme y venderle al gobierno, no necesito ir al gobierno a venderle, aquí por medio de esta plataforma, aquí me salen todos los, todos los, este, procesos licitatorios que hay, todas las compras de gobierno, yo me inscribo, presento mi oferta, me piden documentos desde luego, lo principal, pues es el cumplimiento de obligaciones fiscales, me registro con mi, con mi usuario, contraseña, ocupo mi firma, firma electrónica del SAT, y aquí están las, todo lo que tengo que ver, si yo no sé cómo se maneja esto, pues aquí hay material de apoyo, viene todo, cómo se inscribe, cómo se da de alta, vienen cursos, vienen aquí cómo dar un alta, todo lo que el gobierno está comprando, yo puedo llamar hasta incluso un teléfono y me van apoyando telefónicamente para, para concursar, hay correos donde me puedo comunicar con ellos, aquí viene por teléfono, sí, y me inscribo como proveedor y le puedo vender al gobierno y no necesito ir a la dependencia más que entregar mis productos porque todo se hace por medio de esta plataforma virtual, aquí se hacen los concursos, aquí me inscribo, aquí presento mis propuestas y le puedo vender sin ningún problema al gobierno, entonces ya que tengo mi, que gané el concurso, me adjudicaron mi contrato, ya hay algún problema, con el contrato, con la aplicación del mismo o con interpretación, pues me voy a ir a una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. también conoce negativas de indemnizaciones del gobierno, ya les comenté que hay una ley de responsabilidad patrimonial del Estado, imagínense que voy manejando, caigo en un bache, se me volteo, me accidento, se daña el vehículo, pérdida total, entonces pues ahí hay una responsabilidad del Estado si es una autopista federal y me va a tener que indemnizar por todo eso, no me quiere indemnizar, me dice no, estás loco, no te pago nada, pues voy a litigar esa respuesta también ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sale? garantías, hay ocasiones en que garantizamos para que nos den un contrato con la Federación, el anterior Distrito Federal ahora Ciudad de México, los Estados o los municipios, alguna garantía que me estén requiriendo de pago, pues también va a ser ante este tribunal, normalmente presentamos fianzas cuando nosotros contratamos con el gobierno y si hay algún problema pues también podemos usar esta materia administrativa. Hay muchas, si se fijan, ante el Tribunal Federal Federal de Justicia Administrativa podremos litigar en varias áreas, no solo en la fiscal, tenemos otras áreas de oportunidad. Este, también en materia de comercio exterior también se litiga aquí cualquier situación que tenga que ver con el origen de las mercancías, este, un certificado que requiera de que el producto es originario de tal país, algún abandono de mercancías, desechamiento de solicitudes, etcétera, todo lo que tenga que ver con importación de mercancías también lo puedo y que me afecte en un momento dado también lo puedo litigar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto todo es de comercio exterior, o sea, todo lo que tenga que ver con importación también ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué más puedo tramitar? Todas las sanciones por responsabilidades a los servidores públicos. Si un servidor público es sancionado, aquí lo voy, van a notificarle su sanción, el servidor público me va a buscar a mí como abogado, como abogada, para que le litiguen esa sanción. ¿Qué sanciones les aplican a los funcionarios públicos? Son principalmente inhabilitación, destitución de su puesto, entonces cualquier inhabilitación, destitución del puesto, multas por haber hecho algo indebido en la Administración Pública Federal, también lo voy a litigar aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, si un funcionario lo destituye, va a traer una destitución, lógico, esta destitución no es laboral, esta destitución es derivado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ejemplo, corrupción, aparte de que es un delito, ¿sale? Bueno, corrupción, recibe un dinero de manera indebida el funcionario público, la función pública lo detecta, le hace un procedimiento y ordena su inhabilitación y destitución, entonces le va a entregar la función pública un documento que va a contener eso. Conforme a las reglas que ya hemos visto, ese documento va a tener al final qué medio de defensa procede y dónde va a presentar el medio de defensa. Eso es afortunado en materia fiscal. Entonces, ¿qué va a decir ese documento? Te inhabilito porque ocasionaste o hiciste actos de corrupción y te inhabilito para ser funcionario público y te destituyo del puesto. Ese documento nos lo va a entregar a nosotros como abogados y abogadas y lo vamos a impugnar ante el Tribunal General de Justicia Administrativa. Cuando es materia laboral es una situación diferente. No interviene la función pública ni el órgano fiscalizador. Interviene el patrón. Entonces, el gobierno patrón es el que despide al funcionario. Cuando el gobierno patrón despide al funcionario, la naturaleza es laboral, no administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser, me ha tocado casos en que entran las dos figuras. Imagínense, la función pública dice, ¿saben qué? Pues si robó el dinero y el patrón decide correrlo por esa situación antes de que la función pública emita su resolución. Entonces, ya eso cambia el ámbito laboral, pero también hay un acto administrativo ahí pendiente de la función pública. Entonces, cuando la función pública emita su resolución, voy a impugnar también esa resolución en la vía administrativa independientemente de la vía laboral. ¿Sale? Lo que yo siempre recomiendo es normal cuando haya una destitución, cuando haya un procedimiento de este tipo, tratar de enfocarlo a la materia laboral. ¿Por qué? Porque en la materia laboral actualmente hay suplencia para los trabajadores y el abogado no es eficiente, las juntas suplen. En materia contenciosa, las dos partes están en el mismo nivel, es decir, el gobierno y el trabajador retirado de su puesto están al mismo nivel, no hay ningún tipo de suplencia ahí. Entonces, siempre hay que tratar de enfocar todo a la materia laboral, es mejor para nosotros los investigantes. ¿Qué más? Bueno, cualquier procedimiento administrativo, cualquier tipo de expediente administrativo abierto conforme a la EFEDAL de procedimiento administrativo, también, también aplica todos los recursos, las resoluciones a los recursos, ya les mostré la clase de recursos, me declaran en el recurso la validez, entonces, yo voy a promover el juicio contencioso en contra de esa resolución que declara la validez. Todo lo que tenga que ver con tratados internacionales para evitar doble imposición, también en materia comercial, también aplica la materia fiscal, ¿sí? Las negativas fictas, estas negativas fictas ya las vimos en la materia de recursos, yo le pido algo a la autoridad, no me contesta, tengo dos vías, amparo indirecto, o ahora vemos juicio contencioso. Entonces, si yo no me quiero ir al amparo ante un silencio de la autoridad que se genera después de tres meses, entonces, puedo acudir, en lugar de irme al amparo indirecto, puedo irme al juicio contencioso cuando sea una autoridad administrativa federal. ¿De acuerdo? Son reglas y nos dice la ley, bueno, pues cualquier otra más, si no foca aquí o no cae en alguno de estos supuestos, bueno, pues cualquier otro que pudiera caer, ¿sí? Entonces, hasta aquí terminamos la presentación, son las procedencias de la autoridad, vamos a iniciar con las sesiones de preguntas y respuestas. Gracias. ¿Alguna duda? Al parecer no, licenciado, a ver si en el examen no salen las dudas. Sí, ¿verdad? Bueno, fíjense que es muy interesante entonces esto de la ley porque realmente no sé qué opinión tenían desde el inicio de la clase, pero litigar en materia fiscal de inicio pensamos que solo son créditos, solo son impuestos y no, hay muchas otras materias en las que se limita, multas de ecología, multas de la policía federal, desde luego, decretos, reglamentos, federales, muchas las... ¡No! 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 A ver, vamos a silenciar un... ¡No! ¡No! adelante. Ah, el silencio de la autoridad competente, ¿qué otros dos recursos tenemos antes del amparo? Acuérdense que cuando una autoridad no nos contesta en tiempo y forma podemos presentar un recurso fiscal normal, un amparo indirecto o este juicio contencioso, ¿sí? Lo que yo siempre le recomiendo ante un silencio de la autoridad es el amparo indirecto, ¿sí? O sea, yo se lo recomiendo, es lo más conveniente, de cualquier manera el amparo indirecto puedo ampliar mi demanda, entonces vamos a poner, yo le pido a la autoridad que me que me explique algo, ¿no? No me contesta, entonces presento mi amparo indirecto y ¿qué va a pasar? La autoridad va a contestar. Esa respuesta la puedo ampliar en el amparo indirecto, amplió mi demanda de amparo y me pudo llevar el asunto en amparo sin irme al juicio contencioso o bien dejo en paz el amparo y me voy después al juicio contencioso. Yo recomiendo siempre ante una negativa ficta que es después de transcurridos tres meses, yo siempre recomiendo irnos al amparo indirecto, ¿sí? Es mejor, es más factible, es más adecuado, pero pues si no quieren pues está también el juicio contencioso para poder promover en contra de una negativa ficta, ¿sí? Entonces son etapas. Quiero aclarar que en el gobierno del estado, en el estado de Guanajuato también aplican estas reglas. ¿Por qué? Porque el estado de Guanajuato tiene un tribunal, ¿sí? De lo contencioso. Si ustedes lo buscan en Google, aquí les voy a compartir la pantalla. Tribunal de lo contencioso Guanajuato. Guanajuato tiene su propio tribunal, ¿sale? Tiene su propio tribunal de justicia administrativa, ¿sí? Aquí lo vemos, se llama Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. Este tribunal conoce de las cuestiones que estamos comentando, pero de autoridades estatales. Ejemplo, una multa del tránsito del estado se litiga en el Tribunal de Justicia Administrativa. Una negativa ficta de una autoridad estatal se litiga en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado. Un crédito fiscal de impuestos estatales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del estado. Una pensión de gobierno del estado, porque el gobierno del estado también da pensiones, también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hay en federal, también se litiga en materia estatal, salvo lo que es la materia de comercio exterior, porque la materia de comercio exterior está reservada por mandato constitucional a la federación, es decir, un estado no puede regular comercio exterior, un estado no puede tener fronteras ni cobrar impuestos a comercio exterior, está limitado, está dentro de las facultades exclusivas de la federación, ustedes abren la constitución y buscan facultades exclusivas, entonces nos va a abrir ahí un listado y dentro de ellas están las de comercio exterior, entonces yo no voy a poder litigar comercio exterior más que en materia federal, ¿sale? Es una actividad reservada, no me acuerdo en qué artículo están la verdad, pero aquí lo buscan, aquí están, facultades exclusivas, y vienen, empiezan a ver ahí los listados, ya lo buscan, entonces hay facultades exclusivas y facultades reservadas, ¿sí? Entonces, ya si lo busco en la constitución porque ahorita la verdad no me acuerdo con exactitud del artículo, ahí me va a decir que está reservado y que no para la federación, ¿vale? Entonces, comercio exterior, pues no lo voy a poder litigar aquí en el Tribunal Federal de Justicia, perdón, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado. ¿Cuál es la diferencia de nombre? Bueno, el que estamos viendo es Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si se fijan nada más cambia la palabra federal, aquí se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le agregan al final del Estado de Guanajuato, ¿vale? Pero se litiga lo mismo y aquí si ustedes navegan en las páginas pues ahí van a encontrar el otro tribunal, bueno, pues tiene su página, es Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que ya la vez anterior pues ya habíamos ingresado y aquí está el otro, este es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aquí pueden navegar, ya me he metido por ahí a mostrarles algunas cosas, ¿sí? Y este, incluso este tribunal, ambos, tanto el Tribunal de lo Contencioso del Estado como el Tribunal este, tienen una escuela de maestría en Justicia Administrativa, ambas, Y a veces sale la convocatoria aquí, yo no, la verdad no tengo tiempo para meterme, pero salen aquí como está aquí convocatorias, convocatoria para la maestría en Justicia Administrativa, creo que tienen maestría y tienen especialidad en Justicia Administrativa y la pueden cursar, se inscriben, hacen unos exámenes de oposición y cursan, lógicamente cobran, cobran, entonces, esta tiene su maestría y también acá, estos de acá, también tienen su maestría en Justicia Administrativa, ambos, y ahí salen las convocatorias, luego las he visto, sí cobran algo, algo considerable y son presenciales, o sea, que la tendrías que cursar, esta en la Ciudad de México, la federal y la otra en Guanajuato, el estatal, y conozco colegas que se han estudiado la especialidad, acá está en Guanajuato, se han ido a estudiar la especialidad en Justicia Administrativa y también sacan su título y cédula de especialidad en Justicia Administrativa, pero pues lógico, sí, sí tienen que, para empezar, ir hasta allá a cursarla y hacer sus pagos por los programas académicos, miren, aquí está, programas académicos, maestría y especialidad, si le dan clic en leer más, pues ya ahí les da más detalles y ustedes pueden meter a estudiar ahí la maestría en Justicia Administrativa, viene la modalidad, tienen que ir a Guanajuato, perfil del egresado, plan de estudios, sí, y ya, este sitio del Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con lector de pantalla, para utilizarlo usa el icono que se encuentra en la parte inferior izquierda, bueno, tiene habilitada ayuda por audio este sitio, sí, y entonces también está la especialidad, por aquí está el, creo que no sé si les ha dado el maestro, este, ¿cómo se llama? Columna, creo que es Columna, no me acuerdo, se llama Columna, él escribió aquí la especialidad de Justicia Administrativa en este tribunal, sí, nada más que pues sí, les digo, implica trasladarse a la ciudad de Guanajuato, yo no tengo tiempo la verdad de cursarla, es presencial y pues yo, yo ya saben que doy clases, entonces no, no se me facilita, está yendo a Guanajuato los sábados, es viernes y sábado, está yendo a tomarla, y también este otro tribunal, también tiene su escuela, ahí también pueden tomar su maestría, este, ahí no sé específicamente dónde, pero hacen su, aquí está capacitación, y hacen su convocatoria, abren cada año su maestría, y pues ya la tienen que ir a cruzar a la Ciudad de México, los costos no son económicos, eso también les comento, no es algo económico, pero bueno, pues están esas ofertas educativas, por si ustedes quieren complementar su aprendizaje en materia de justicia administrativa estatal, o en materia de justicia administrativa federal, están esas dos maestrías, y bueno, sobre todo ustedes que ya van a concluir su licenciatura, pues se pueden inscribir a cualquiera de los dos programas educativos, y si no quieren ir hasta México, pues la pueden cursar aquí en Guanajuato, maestría en justicia administrativa, y pues es interesante, también es un programa adecuado que les puede apoyar para complementar todo lo que estamos viendo, y ahí se los van a enseñar a detalle, o sea, más, más, un poquito más profundo cada una de las temáticas que hemos estado analizando. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No, Link, todo bien. Bueno, pues entonces, hasta aquí le dejamos, y pues gracias por su atención, ahorita les comparto en cuanto esté lista la grabación del material, que tengan un excelente día, y nos vemos de ahí en ocho. Gracias, Link, igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick, nos vemos. Gracias. We're in. We're in. We're in.